Esta canción que me encanta luego está incluida en el disco como bonus track porque era demasiado romántico toda la vez el resto de la gente Pero tú me quieres o solo esperas que me vaya bien De verdad me necesitas como dices te sientes culpable sin querer Me quema y sé cómo está el percal He perdido y no he dormido bien ¿Seré capaz de confiar en ti? ¿O me estoy engañando otra vez? Ahora vas tan rápido que no lo puedes ver y te tienen que parar Cuando estás a oscuras No sé quién soy en realidad O lo tengo que inventar He crecido en el valle Me doblé con el viento Estuve arriba y abajo Me ofrecieron de todo Me trataron como un rey Pero no me impresionaron Muy bien Lo intentaré Si otra vez Me enamoraré Me enamoraré Estás dispuesto en el valle Estás dispuesta A jugártelo todo O será tu amor ¿O será tu amor El valle Estás dispuesto en 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 el valle